Bueno, ahora daremos comienzo a los Danones, también van a formar parte de este pezón del hueste. La Elicia va a dar forma a esta modalidad de hoy en flamengo con un plástico. Ella estará acompañada de Daniel montando a su caballo el harín, ya que los dos también forman una parte de este mundo. Vamos a ver cómo está preparando los tamperos para ver qué está con él. Gracias. 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 A continuación, le llevará el tanguillo de Cádiz, que va a ser protagonizado por Rocío como veladora y me quedan contando a Diego, a Alba decirles desde aquí que Alba es la primera vez que va a actuar en una plaza, puede estar un poco más joven o teniosa que le hay que recordar también que todo lleva en el conjunto sus riesgos y sus cosas desde aquí dedicarles un fuerte aplauso a los tres vemos al jinete o a la rocha ¡Gracias! 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 Bueno, ahora ya estamos llegando al final y vamos a ver una sevillana con sombrero. Aparte de la sevillana, los sombreros, las cinco bailadoras, voy a decir sus nombres son Holanda, Pili, Raquel, Ana y Denicia. Y es una cosa poco vista y de, vamos a decirlo, no riesgo, porque lo siguen muchas horas de ensayo. Van a ir acompañadas por Miquel Conalbero y Daniel Conalriba. Ellos llevan a Rocha, que como ya he dicho antes, es lo que se utiliza para mover las bases bravas. Y aparte de para mover las bases bravas, aquí lo estamos utilizando también para el baile. El baile... El baile no es nada fácil. Y menos con animales dentro del espectáculo. Vamos a ver si se preparan. Y en cuanto estén preparados, saltamos un poquito, porque es que el jinete tiene que bajarse del caballo, coger otro, preparar la garrocha... y eso lleva un poquito de tiempo. Y eso lleva un poquito de tiempo. Desde aquí al fin de acabar. Pedir disculpas por los posibles fallos técnicos en el maquinar. Y pedir disculpas a Raquel, porque no nos ha salido la canción como nosotros queríamos. Y desde aquí pedirte disculpas. No te preocupes, que en toda ocasión, te darás para poderte lucir y cantar con tus cosas. ¡Venga! 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 ¡Un fuerte aplauso, por favor! Para los caballeros. Y un fuerte aplauso también para los caballeros. Le doble aplauso. ¡Venga! Dengan ese aplauso Marvin Márvez. Gracias. 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 La guía canta de un par de menores que no me olvidan. Gracias. 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 Y ahora, para finalizar, hay salen todos los participantes de este espectáculo de encuentros de sevillanos. Decid que la mayoría de las coreografías que habéis visto son de la escuela de sevillanas de Leticia Muñoz, de Villajara. Y dad las gracias a todos, esperando que se haya gustado y pedir disculpas por el mecaso Un buen aplauso, por favor, para todas estas sevillanas y para los clientes. Y hoy aquí vamos a ver que hay descubrimientos que pasamos aquí en la recta. Y esperamos volver. Otro llamado a ustedes. Un fuerte aplauso para los chileces, para los chileces, para los chileces, para los chileces, para los chileces. Gracias a las sevillanas y todos los que han colaborado desde este evento. En nombre de Aletitia, agradecer a todo el pueblo de Padreta el recibimiento que han hecho hoy. Ahí tenemos Aletitia, agradecer a todo el pueblo de Padreta el recibimiento. Decirles de aquí también que va complicado que todos los jubilados pueden pasar a misa. Todos aquellos que deseen preparar a misa. Y desde aquí, esperando que se haya gustado esperar veros otro año más. Aplausos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!